... Yo comencé como empresaria de mi propia empresa en 1988... ...quiere decir que llevo 28 años como empresaria de joyería... ...en aquel tiempo yo me asusté a la asociación de joyeros... ...y era la única mujer que había, era la única mujer que había... ...al frente de una empresa de joyería... ...cuando asistí a las reuniones de la asociación de joyeros... ...pues podía haber 50 hombres y yo... ...me llamaban niña, era, se dirigían a mí... ...la niña que se siente, pero es que era la niña... ...es un mundo que efectivamente está acopado por hombres... ...pero yo diría que no he, eso ha sido siempre pues... ...es un mundo como muy masculino, este mundo empresarial... ...las mujeres estaban en fases de la producción... ...pero no nunca al frente de una empresa, podían ser pulidoras... ...o podían ser engastadoras, pero a nivel empresarial... ...no estaban nunca ellas al frente de una empresa de joyería... ...que decidí a ello, monté una candidatura y la presenté... ...en aquel momento era la primera mujer que estaba al frente... ...de una asociación de joyeros en España... ...pues soy una persona de carácter, soy decidida... ...era la primera mujer y además de una asociación... ...muy fuerte por el número de empresarios que contiene... ...pero tienes que trabajar e intentar... ...que salga lo mejor posible... ...para ello tienes que dar lo mejor de ti". ¡Gracias! ¡Gracias!